Otra vez jodiendome, cariño no llames más Solo quiero estar relax, fumando un doblez Siempre ando con María Ah, Baby Pantera Tengo pasta para ti, si lo mueves pa' mi tí Tengo pasta para ti Tengo pasta para ti, si lo mueves pa' mi tí Siempre fumo Tangerine, pa' ganar uno tiene que invertir Yo he venido a manejar, lo he venido a consumir Ando flexing all the time, y tu puta tiene flexibilidad Otra vez jodiendome, cariño no llames más Solo quiero estar relax Fumando un doblez ¿Qué es lo que bebe? ¿Qué te pasa? Dime o qué En la party muévete En el bloque muérete Otra vez jodiendome, cariño no llames más Solo quiero estar relax Fumando un doblez Tengo pasta para ti, si lo mueves pa' mi tí Siempre fumo Tangerine, pa' ganar uno tiene que invertir He venido a manejar Tú has venido a consumir Ando flexing all the time Y tu puta tiene flexibilidad Flex Otra vez jodiendome, cariño no llames más Solo quiero estar relax Solo quiero estar relax Fumando un doblez Fumando un doblez ¿Qué es lo que bebe? ¿Qué te pasa? Dime o qué En la party muévete En el bloque muérete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!